Bueno, Lina, felicitaciones, estás pasando un momento realmente increíble porque fuiste preseleccionada en un concurso de nivel nacional. Sí, bueno, les cuento. Una prima mía de Buenos Aires me anotó en el casting de 47, que es el segundo que se hace, el año pasado se hizo el primero, donde se anotaban chicas de todo el país y en diferentes partes del país se hacían los castings. En Rosario, en Alto Rosario se hizo y, bueno, me presenté, fui, nos sacaron una foto y después iban a seleccionar 200 de todo el país. Y, bueno, el lunes a la noche publicaron los 200 y estaba yo, así que, bueno, empezamos todo esto para que me voten y eso. Bueno, contame, 47 Street se llama este certamen. ¿En qué consiste? ¿Qué pasa con las chicas que ganan? Bueno, estas 200 seleccionadas hay que votarlas y las 20 más votadas pasan a Buenos Aires el 15 de mayo en Shopping Dot. Es un desfile donde eligen a cuatro que, bueno, van a ser la cara de la marca de ropa y la principal, o sea, la chica que gana, se gana un viaje a Disney y a Nueva York. Y después las otras tres chicas quedan de la cara de la marca. Bien, trabajando como modelos. Como modelos. Bueno, contame cómo estás viviendo este momento porque realmente es algo muy especial. Sí, contenta con todos mis compañeros de la escuela y todo, ayudándome para que me voten. Y la ciudad también me ayudó, ya de estos días que ya pasaron, mucha gente me compartió las fotos de Starlink, donde hay que votar y todo, así que, contenta. ¿Cómo lo tomaron tus padres? Sorprendidos. Mi papá no sabía mucho y mi mamá me había acompañado, así que, pero no sabía mucho de qué se trataba, así que, eso. Bueno, entonces, ¿de qué modo se puede ayudar para que sigas subiendo en este certamen? Bueno, en mi página de Facebook, o sea, en Lina Cameli, hay una foto donde está el link y explica dónde hay que votar. Y en la página de 47, si me buscan como Lina Cameli, también hay que apretar un corazoncito donde dice vota y ya está. ¿Cuál es tu sueño, tu objetivo? ¿Llegar a Disney? No, yo no pensé que iba a llegar ni a las 200, pero si llego, bueno. ¿Te gusta el mundo del modelaje? ¿Tu ambición es ese poder incursionar en el tema del modelaje, más allá de cómo te vayas en este certamen? Sí, me gusta más la moda y la fotografía, pero el modelaje también me gusta, así que, esto es una combinación que está buena. Lina, ¿a qué edad tenés? 16. ¿Y a qué escuela vas? A la Andaligueri, a cuarto. Bien, bueno, así que te deseamos todo lo mejor y, por supuesto, vamos a votarte para que puedas llegar a Disney. Bueno, dale, muchas gracias. ¡Gracias!